Y en Cuba Visión Deportes hablamos de atletismo a propósito del comienzo del Mundial de Bajo Techo. La bienvenida para Lilian C. Gracias para la previa del evento y también Luz Izquierdo. Un apasionado del atletismo que también nos acompaña en este segmento hoy. Bueno Lilian, por supuesto, nos acercamos a la representación cubana. Seis integrantes en definitiva por Cuba. ¿Qué puede pasar? Los más cercanos a una medalla. Bueno, sí, primero agradecida y honrada por la oportunidad de compartir acá en este set de debate. Mira, tenemos seis, lo habíamos previsto de alguna manera en la pasada emisión. Y medallas pues, hay opciones, hay opciones siempre pasando porque los atletas que tienen esas oportunidades puedan repetir resultados en el entorno de lo mejor que sean capaces de hacer o que hayan sido capaces de hacer en su carrera. Yo personalmente me parece que hay muy buenas oportunidades en el triple, en ambos sexos, sobre todo después de ver la actuación de Lázaro Martínez que ha estado ofreciendo registros en el entorno de la mejor versión de sí mismo que recordamos ya de un tiempo pasado. Y entre las damas pues también la doble presencia de Leyanis Pérez y de Leyanis Pobilla. Por supuesto, ambas especialidades tienen claros favoritos. Creo que no hay que dar muchas valoraciones sobre lo que representa Yolimar Rojas no solo en el triple salto, sino en el atletismo mundial. Es una absoluta fuera de serie, únicamente comparable en este momento con Duplantis en el salto competido. Y bueno, entre los varones pues ya se ha confirmado la presencia de Pichardo, que es un atleta cubano que compite por Portugal, pero que luego de los resultados de su pasada temporada y lo que vimos de él en la Olimpiada, ahora mismo es el rival al total. Por ahí se mueve el entorno, no podemos descartar nunca las opciones de Michael Massot. Es medallista olímpico, eso es un palmarés y además ha sido un atleta que en el último año se ha visto con una estabilidad interesante sobre los 8 metros, aunque este año no ha conseguido esa marca, solo ha competido una vez. Eso es importante, no tenemos mucha base para valorar realmente hasta dónde podría llegar. Ahí va a tener competencia, en el salto de longitud va a tener competencia, más o menos los mismos rivales que tuvo en los Juegos Olímpicos, exceptuando por supuesto a su compañero Juan Miguel, que se mantiene recuperándose y alistándose para el verano. Y bueno, me gustaría siempre mencionar la figura de Yaris Leysil, que vuelve a estar entre las mejores del mundo clasificándose a este campeonato mundial y donde por supuesto la competencia es muy fuerte, a pesar de las ausencias, porque aquí por el pronunciamiento global de las entidades deportivas ha afectado muchísimo la convocatoria específicamente de esta prueba al no poder personar las rusas y tampoco la bielorrusa, pero vuelve a haber figuras de nivel. Estará Sandy Murray, estará Keina God, que es la campeona olímpica, y una Tina Sutes, una eslovena que se ha robado a los titulares en Europa en esta temporada, mejorándose a sí misma muchísimo, hasta lograr un récord nacional de 4.80. Y en el caso de Rosana Gómez, que por supuesto las pretensiones con Rosana son más a lo técnico, a lo táctico, a poder aprovechar esta oportunidad, este escenario, que no tenía una experiencia en él, para trabajar elementos de la primera parte de su carrera. Así me lo confirmó su entrenador Ricardo Molina, pero también me decía que vamos a tener sorpresas al verla desde el punto de vista de la forma física que ha alcanzado. Por ahí puede estar el entorno de la participación. La única clasificada por ranking en este caso fue Jarisley. Sí, Jarisley entra por el ranking. Por marcas mínimas. Sí, no, en el caso de Pobea, que a pesar de que tenía la marca mínima, igual tenía la clasificación directa, de eso no se ha hablado mucho. Los ganadores del tour indoor, que viene siendo como una liga diamante pero bajo techo, ellos tienen siempre la clasificación directa al campeonato mundial, y ese era el caso de Pobea. O sea, por Cuba podían haber ido tres triplistas, porque Pobea tenía su Q por fin. Lo que pasa es que, bueno, son decisiones que se asumen de acuerdo también al estado de forma que tienen los atletas en ese momento. Mira, Luján, a mí me parece que a partir de lo que nos dice Línea, nosotros debemos ver este campeonato del mundo bajo techo para estas figuras, como el inicio de la preparación para el ciclo corto olímpico, porque este es un ciclo corto olímpico, y lo más interesante sería ver cuántos de ellos pueden mejorar sus marcas. En el caso de Lázaro Martínez se ubicaba primero de la temporada, desde muy temprano también, este año, y ver si puede seguir superando. Yo creo que tenemos la posibilidad de ver mejores marcas de Lladami Pobea en el triple salto. Yo creo que también sería posible pensar en mejor marca de Roxana, pero como inicio de la preparación es un año donde van a tener también el evento al aire libre, porque van a tener el 2022, el 2023 y parte del 2024 nada más antes de los Juegos Olímpicos, y para ellos sería importante ver cómo van progresando en un deporte donde hace rato no se logra una medalla de oro olímpica. En las últimas versiones de los Juegos Olímpicos no hemos logrado, y habría que ver si ahora con estos jóvenes, en un deporte que se está viendo afectado también por las deserciones, pues podemos lograr que en este inicio de año haya una proyección que se puede decir, bueno, tenemos posibilidades de aspirar a alguna medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, porque incluso en un programa donde tuvimos Lilian y yo la posibilidad de coincidir en la Fela, yo decía que pensaba que Echavarría podía lograr la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y estuvo cerca. Me parece que ya sería un buen momento también, aunque no va a participar en este campeonato del mundo, pensar en que ya con más madurez sea una de las grandes figuras definitivamente a que logre su medalla de oro olímpica. Bueno, y un mundial donde Cuba llega con preparación. Sí. O sea, se ha hecho una buena gira de invierno en enero y febrero. Sí, yo creo que se ha apostado sobre todo por figuras muy escogidas en el punto de vista de las aspiraciones que se tenían. Se llevó una selección de 10 y 6 van a estar en el mundial. Ya sabíamos que Juan Miguel Librester, o sea, de los 9 que estuvieron trabajando por estar, va a haber 6. Y han tenido su oportunidad de competir, han tenido la posibilidad también de prepararse en Europa en unas condiciones que a todas luces son superiores a las que podamos tener acá. Y además, para poder ir adaptándose al clima y a las particularidades específicas de un escenario bajo techo que difiere muchísimo de lo que se puede hacer, de la preparación que hay que hacer para el aire libre y también de la forma en que hay que enfrentar esas competencias por cuestiones desde lo técnico y de lo táctico y del propio escenario. Luis mencionaba algo interesante. Yo creo que vamos a estar pendientes a esa posibilidad de mejorarse, de que tengan todos la posibilidad de mejorarse. No tanto a sí mismos, pero sí en lo que han hecho en la temporada. Y Osorio, el jefe técnico de la federación, lo ratificaba. O sea, ellos buscan ubicaciones lo más favorables posible porque del que puedan sumar más finalistas, pues también amplían las cuotas a las cuales puede tener acceso Cuba de cara a próximos campeonatos del mundo. Entonces, el reto es ese, que puedan tener una actuación favorable y coincido plenamente. Es un punto más en esta preparación de cara a un juego olímpico, pero también del campeonato mundial que tendremos al aire libre en Augusto. Bueno, muchísimas gracias por estas consideraciones. Aquí estaremos tras la pista de los cubanos en el mundial de atletismo bajo techo con un resumen para el fin de semana más allá determinado. Sí, recordar que coincidimos en fecha de la Copa Cuba, campeonato nacional acá. O sea, estarán los muchachos en el mundial y el próximo fin de semana también hay Copa Cuba con algunas cuestiones interesantes que seguir. Ya lo analizaremos próximamente. Buen fin de semana. Muchísimas gracias por esta consideración. Gracias a usted. Por hoy.